¡Girando! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tiempo! Ya acabo el recho ¡Otra vuelta! ¿Cuánto se tornó, compañero? ¡Compadero siempre! ¡¿Cómo le hace la panza?! ¡Más que herramienta! ¡Vistela! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Otra vuelta! ¡No! 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 Vaya, me acaban de informar Que vamos a cambiar el juego De verdad lo vamos a cambiar Listo Voy a tirar la pelota Y el primero que me la traiga de ellos dos A ese le voy a entregar el premio Abusado, quien la tenga y se la da El primero que me la traiga le doy el premio Listo, quien la agarre De ellos dos la van a ir a traer abusado Y quien me la traiga Mi amor, ¿y por qué se movió, princesa? Venga, para acá Pomecita, mi niña, se movió Ok, listo, regálenme un aplauso al ganador Vénase Y por qué se movió Ok, listo Vamos a entregarle el premio a los dos Ahorita me bajan dos pelotas, por favor, de ahí Y ahorita se los entregamos fuerte El aplauso nuevamente para ellos Ya les vamos a entregar el premio Vénganse de este lado Y a él les va a traer sus pelotas Ok, listo Ahora vamos a hacer un juego con las mamás Vamos a hacer un juego con las mamás Así que vamos a elegir a dos mamás Que sean abusadas, así dinámicas Y voy a ir a traer primero la del bolsón Vaya mamá, venga conmigo Yo no sé para qué vino Ay, qué lindo, eso Ahí está la mamá número uno Aplausos para la mami, hombre Eso Ahora vamos a elegir a otra de este lado Ay, así es cierto Vénganse conmigo Es su esposo Él es su esposo ¿Y el otro que tenía allá? El don Chefe ¿Cómo se llama, Maitro? José Francisco ¿Y Miguel? Ay, ay, ay Venga, sí, hombre Ven la presa un ratito Vaya, se la traigo mañana Ok Listo Párese de este lado Aquí de este lado ¿Cuál es su nombre? Margarita Margarita Mangalita No, Margarita Mangalita ¿Cuántos años tiene, niña? Mangalita 27 27 Ay, ya está Con la júbulte No, hombre Ok ¿Listo? ¿Casada, soltera? No, solterita ¿Soltera? De aquí nos vamos a acompañar Ah, hijo de peticiones ¿Ah? Dos peticiones Yo tengo tres Van a ser cinco No, hombre ¿Cómo se llama, hija? María Guadalupe María María Guadalupe Sí Y cuando llegan a la casa ¿Cómo le dicen? ¿Cómo la conocen? Lupe Sí Y algunos le dicen Guadalupe Y el otro Guadalupe Entonces cuando llegan a la casa Dicen No está la guada La niña guada Mentira Mire, don Chieferriza Le da, ¿verdad? Don José Así dicen Cuando llegan No está la guada ¿Verdad? No dicen así Amba ¿Usted quiere mucho a su esposa? Basta Díganle que lo ama Te amo ¿Pero por qué me mira a mí? No, no te pido a él No, no te pido a él Ok, díganle Te amo Te amo ¡Ay, qué lindo! No, no sé Lo amo Lo amo, tío Chucho Ok, listo Vamos a hacer un juego Que se llama Preguntas y respuestas ¿De acuerdo? Ya le dio las pelotas A los niños ¿Sí o no? Ok, listo Pare y seguí Viéndola a ella Y usted viéndola a ella Cuando yo Ponga mi mano acá Yo voy a poner mi mano acá Voy a hacer preguntas Si usted sabe la respuesta Peguen la mano Si es acertada Acumula un punto Y la primera En acumular cinco puntos Esa gana ¿De acuerdo? Ok Cuando usted no sepa La respuesta Va a ir a preguntarle Al público Que la quiera apoyar También usted ¿De acuerdo? Si ustedes no saben La respuesta Se rebujan con ellos Vamos a comenzar Con la primera pregunta Y dice Ojo Juego de gilidad mental ¿Cómo se llama El hijo de Yepeto En la película de Pinocho? ¿Cómo se llama El hijo de Yepeto En la película de Pinocho? ¿Cómo se llama El hijo Puede pegar en la mano? ¿Cómo se llama El hijo de Yepeto En la película de Pinocho? Pinocho ¿Se juega? Sí ¿Sí? Ay ¡Fuerda el aplauso Hombre, es cierto! Mamá ¿Y cuál es el otro Hijo de Yepeto? A joder Ok Listo Llevamos un punto Y siguiente pregunta Dice Mencióneme Cinco personajes De la serie Dragon Ball Z Cinco personajes De la serie Dragon Ball Z Voy a preguntarle A los niños Pero puede irle A preguntarle A los niños Cinco personas No No se vale Tiene que irse para allá No se vale Cinco personajes De la serie Dragon Ball Z No se vale Gritarlos Tiene que ir allá Goku Ajá Bulba Jajaja Bulba Ah Espera Hola, hola Ahí está molestando Goku Bulba Ajá Este Vegeta Vegeta No esté soplando No se vale Regrese en su lugar Si no anula la respuesta Y su mamá pierde Goku Bulba Vegeta No se vale gritar Vaya No Ajá Fuera Ok Anulada No se vale gritarla Listo Ok No se vale Porque la gritaron Tiene que irla atrás ¿Ah? Me quebré la cabeza A cortarme con dos ¿A dónde? ¿Y cuántas puntadas Le dieron aquí? No Allá andan dos quebradas Aquí y otra aquí Por andar de bola Por andar de bola No, medio punto ¿Ah? Medio punto ¿Medio punto? Después la vamos a dar otro a ella ¿Qué estás sacando los mocos, hija? Ahí está No, mentira Ok ¿Cuántos puntos llevamos de ese lado? Uno Y aquí Cero Listo Ahora sí Siguiente pregunta Mencióneme el nombre De tres personajes de Frozen Tres personajes de Frozen Ana 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 y la hermana de Ana afuera Ana Elsa y... No se vale No se Corra a preguntar Corra a preguntar Rápido Véngase Véngase Rápido 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 Ah Ana Elsa y... No Vaya rápido 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 Ana Elsa y... Cuéntenos Cuéntenos Ana Elsa y... A ver quién es Ok Llegamos un punto y un punto Siguiente pregunta Y dice Tiene cuatro patas Tiene cola Hace miado Pero no es gato Tiene cuatro patas Tiene cola Hace miado Pero no es gato Tiene cuatro patas Tiene cola Hace miado Pero no es gato Tiene cuatro patas Tiene cola Hace miado Pero no es gato Gata ¡Puéntele a Blonzo! ¡Esa es la gata! el chucho estaba diciendo don chepe don chepe el chucho le decía a la esposa mi amor hasta ahí está bien listo siguiente pregunta vamos a otro punto si un punto dice una paloma puso un huevo entre las fronteras de El Salvador y Guatemala de quien es el huevo de la paloma ah de la paloma puso el aplauso hombre puso don chepe esa es mi esposa aunque en la casa no hace nada es oficiosa ah lo pensó don chepe se porta bien en la casa no vino don chepe no vino don chepe don jose vaya ay chepe le gusta que le chiquen como le dice usted de cariño chepito chepote chepote como le dice amor no me diga amor a mi ok cuantos puntos de este lado y aquí ok listo abusados y siguiente pregunta dice rápida nombre del payaso pedacito eso pues de este lado dios guarde ok siguiente pregunta rápida y dice pap otra 1 2 1 2 3 2 2 toda 3